El Carnaval de las Palmas de Gran Canaria 2018 va a coronar a su primer premio de mamillaje corporal, que es... ¡Ronia Alvarado Cárdenas! ¡Enhorabuena! Mucho trabajo detrás de la Fiscalía de la Haberina. ¡Entrega ese primer premio! ¡En el momento que se permite que se lleve a deserrer toda la Navidad! ¡No pasa nada! ¡Ya ha ganado! Bueno, hoy en el momento, ese premio, Pálima, fue un placer que nos ha cumplido esta noche. ¡Adelante los tres premiados, por favor! El Carnaval de las Palmas de Gran Canaria 2018 El Carnaval de las Palmas de Las Palmas de Gran Canarias El Carnaval de las Palmas de Gran Canarias ¡Gracias! 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 Un aplauso muy fuerte para ellas. Ahí están las modelos. Es de Fasic Show de Adriana Cabrera. ¡Muchas gracias chicas! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.